Como decía, ya se han incorporado 28.000 hectáreas y en los valles y en áreas nuevas de esas 46, solo se han habilitado 16 kilómetros. Y queda todo eso que hay acá abajo por incorporar, que corresponde al área entre Moche y Chitama, en la marca izquierda que es Chitama, y luego la marca derecha que es Chitama, y unas áreas nuevas que hay en el Tablasi, de Huachaco, y luego estas áreas nuevas que están ya al norte, en la zona de Paijá, en Sabon y Cáceres. Aquí antes de continuar con el proyecto, yo quisiera pedirle al ingeniero Lizares, que está conmigo, que me ayude a explicar esta información, pero el fondo que quiero que ustedes comprendan es que nosotros para poder asignar la información, tenemos que identificar claramente cuáles son las áreas que podemos visitar. Porque este valle, bueno, tiene mucho déficit, ya lo sabemos, pero hay áreas que tienen licencias, hay áreas que tienen licencias de permisos, hay áreas que solo tienen permiso, y entonces tenemos que saber para dónde ir esas aguas. Porque estamos hablando, eso sí, antes de continuar, de un proyecto para agua en época solamente de avenidas, porque por el momento no hay regulación de la mesa. Y como les dije, el viaje al Río Santa ya está agotado. Entonces, si ustedes tienen interés en traer el agua al Río Santa, así como está la situación ahora, tendría que ser agua solamente de avenidas, aproximadamente seis meses al año, como lo vamos a mostrar. Porque para tener agua todo el año, necesitaríamos la represa de palo redondo. Y la represa de palo redondo, pues son, para llegar a Chetamán, necesita hacerse de su altura total, que son 95 meses, y cuesta como 350 millones de dólares. En su primera fase, como se ha previsto, para darle agua solamente a los agricultores, hasta Moche, cuesta como 250 millones de dólares. Entonces, el canal desde Moche hasta aquí cuesta, o hasta Ricape, cuesta más de 200 millones de dólares.